Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. FMI, la primera gran propuesta simultánea de radios que involucra a todo el sector de la mega industria del real estate. Confluirán todos los profesionales involucrados en este maravilloso mundo inmobiliario. Desde los desarrolladores, arquitectos, ingenieros, agrimensores, escribanos, constructores, corredores inmobiliarios, inversores, contadores, abogados y mucho más. Entre todos, compartiremos un momento de análisis de este complejo y tan importante ecosistema económico. Acompañados de los más destacados analistas en cada rubro. Con la conducción de Verónica Heller y la opinión especializada y más requerida del señor Alejandro Juan Benazard. Agradecemos especialmente a... SIA, Cámara Inmobiliaria Argentina. FIRA, Federación Inmobiliaria de la República Argentina. ISI, Instituto de Capacitación Inmobiliaria. SEDU, Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos. Mutual Inmobiliaria. UOCRA, Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina. AEB, Asociación Empresaria de la Vivienda. Grupo SIG. BRE, Bienes Raíces Ediciones. CECIN, Centro de Corredores Inmobiliarios. FINAER, Garantías para Alquilar. Y a toda la familia de FMI que está bajo el cuidado de una empresa líder en salud. COVER. COVER. Estamos muy bien acompañados y queremos enterarnos de qué pasa con las garantías. FINAER es garantías por excelencia. Si tenés FINAER, tenés la garantía de confianza y estamos muy tranquilos con ello. Bueno, estamos con Irupe, que es la voz cantante, pero porque sabe todo y porque le podemos preguntar todo. Y entonces ella nos va a contar. A ver, ¿qué es FINAER y en qué FINAER te relaja y te deja tranquilo? Contanos. FINAER es la garantía que por excelencia, como bien decís vos, le da tranquilidad al propietario. Y también al martillero. Nosotros decimos que es una garantía eficiente porque le da la tranquilidad al martillero de que tiene un cliente calificado. Es un inquilino que nosotros evaluamos en dos aspectos cruciales, que es capacidad de pago y conducta de pago. Y al propietario que nuestro contrato le garantiza el pago de alquiler, expensas, agua, tasa municipal y algo muy importante. El cobro de pesos en el caso de recupero y la gestión de desalojo. Es decir, el propietario no va a tener que realizar ninguna acción, digo, ni enviar una carta de documento, ni desembolsar ni un peso si llegáramos a esa que es la peor de las distancias a la que ninguno quiere llegar, que es la de un desalojo. Desde ese punto de vista es la garantía más eficiente que va a encontrar. Mirá que bien, Irupe Franco, que habitualmente la tenemos nosotros y contándoles lo fácil que es. Ahora le vamos a preguntar a ella, para que ella se explache un poquito más, en qué condiciones y de qué manera nos podemos acercar o podemos utilizar la garantía FINAER. Bien, la garantía es válida tanto para viviendas como para inmuebles comerciales. Los solicitantes de la garantía pueden ser personas físicas o jurídicas. Últimamente estamos muy solicitados para lo que es garantías comerciales porque si vos tenés un socio y decís que ponemos de garantía tu casa o la mía, ninguna de las dos, con la empresa como inquilina, va a ser suficiente como para que puedan realizar el contrato de locación a nombre del comercio y gestionarla de esta manera y que el propietario también tenga la certeza de que no lo está alquilando más que a una empresa de renombre. Para gestionarla se puede resolver de una manera muy ágil, sea telefónicamente, vía web o también vía WhatsApp. El inquilino nos envía la documentación, todo digitalizado, pedimos lo mínimo indispensable. Con esto te digo, un trabajador en relación de dependencia resuelve su garantía solo presentando ambas caras de su DNI y el último recibo de sueldo, más sus datos laborales y sus datos personales. Es muy sencillo, en 24 horas nos expedimos y a partir de ahí gestiona con nosotros la firma del contrato de garantía. Nuestra modalidad legal es fianza y va a elegir si quiere firmar de manera presencial o de manera electrónica. De manera presencial es la tradicional, se acerca a una oficina comercial y firma. Y si quiere firmar de manera electrónica lo va a poder resolver tanto él como sus co-solicitantes desde cualquier dispositivo que tenga su casilla de mail y en cualquier horario. Así que eso le da la tranquilidad de que lo puede resolver muy ágilmente. Y como cierre te quiero preguntar, en Capital, en Provincia, ¿cómo funciona esto también en el interior del país? Así es, nosotros tenemos en este momento más de 8.000 inmobiliarias adheridas con 15 oficinas comerciales distribuidas entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, en el AMBA. Tenemos algunas oficinas en el interior, algunas están trabajando en modalidad virtual y otras en modalidad presencial. Así que si bien la garantía en este momento es federal, es decir, podés alquilar un inmueble que esté en Tierra del Fuego o en la Quiaca, es indistinto. A los que están en esa lejanía nos manejamos de manera virtual. Pero se puede utilizar porque siempre se van a estar pidiendo ingresos que sean dentro de la República Argentina. Bueno, Irupe, Franco, yo te agradezco muchísimo, siempre aclarando y esclareciendo algunas dudas. Así que vamos a seguir con estos pequeños micros, porque tener FINAER es tener garantía de confianza. Muchísimas gracias. A vos por el espacio y al que le quede alguna duda puede ingresar a nuestra web a finaersa.com.ar y va a ubicar todos nuestros canales de contacto. Muchísimas gracias. Centro Exclusivo Barilux, en Óptica Roma, auspicia este momento con notable claridad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, charlando con Irupe nos va aclarando un poco, hablando de claridad justamente, nos va a ir aclarando permanentemente lo fácil que es tener FINAER o lo fácil que es hacer un negocio o alquilar, que en estos momentos ya cuesta bastante encontrar y cuando uno encuentra, bueno, que la modalidad sea bastante sencilla. Estaba charlando con gente que me decía en la tercera vez que alquilo con FINAER y la verdad es que es rápido, porque en el transcurso de la semana, mientras estamos organizando la mudanza, ya tengo el ok de ellos. Así que bueno, esto lo quería comentar como para cerrar esta linda charla que tuvimos hoy al comienzo con la gente de FINAER. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a una linda invitada que yo tengo desde hace algún tiempo, amiga desde hace algún tiempo, invitada soy. Y la verdad que hace tiempo que tenía ganas de invitarla. Parece un juego de palabras, pero no es así. La tengo ya en línea a Mariela Di Giacomo. A ver, quiero tener el ok de ella. ¿Estás en línea? Sí, sí, las escucho perfecto. ¡Ay, qué bien te escucho yo también! Esto es una linda. Bueno, les cuento que Mariela Di Giacomo, negocios inmobiliarios, está instaladísima, pero instaladísima, es lo que se dice, es la inmobiliaria más importante y más grande de Chascomús. Chascomús, que está muy cerquita de Buenos Aires, a unos poquitos kilómetros de la capital, y te conecta con todo, en una horita de viaje te conecta con la naturaleza. Pero vamos a ir hablando con ella de distintos temas. Primero te saludo y te doy la bienvenida. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, para mí es un placer, es hace tiempo que veníamos pensándolo, y teníamos que ver cuándo, cómo. Es un horario en el que vos me comentabas que abrís la inmobiliaria, entonces a las 5 de la tarde. Porque convengamos de que estamos hablando con alguien de un pueblo, es una ciudad, Chascomús es una gran ciudad, pero tiene el ritmo de pueblo. Sí, sí, nosotros cerramos al mediodía, bueno, trabajamos por la mañana, cerramos al mediodía, atención al público, porque no es que uno no trabaja en esos horarios, y después abrimos a las 5 de la tarde hasta las 8, si te pones a pensar, es más un horario quizás comercial y no tanto de oficina. Sí, sí, seguro. Claro, aparte que uno tiene, ustedes tienen un par de horas, por un lado, para descansar, pero por otro lado, hay un montón de cosas que hacer, que ir a mostrar, bancos y demás. Sí, 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 totalmente. Y lo que pasa es que uno no está acostumbrado. La verdad es que en Buenos Aires o en Capital estamos acostumbrados al traqueteo, al correr en cualquier horario, y estar pensando más en quién te cubre, en quién se queda en el local para poder ir a algún lado. No, bueno, es lo que nos sucede, o sea, sí, porque aparte, a ver, hasta te diría que hay gente, aunque te parezca mentira, que venir a cobrar o a pagar el alquiler le es un plan, que tiene que hacer eso el día del 1 al 10, y me llaman y me dicen vas a estar, y bueno, genial, coordinamos. Mira, sinceramente, el tema del WhatsApp, después de la pandemia, te diría, que fue genial porque es todo más relajado. Antes tenías que estar obligatoriamente entre las 4 y las 8, de las 10 hasta las 12 o 1, y bueno, lamentablemente, o sea, la pandemia nos trajo esto, ¿no?, que es un poco más relajado. A veces, aunque te parezca mentira, a veces hacemos delivery, de alquileres a la gente mayor, o por lo menos yo, bueno, esto es lo que tiene el pueblo también. Qué manera diferente, qué manejo diferente se va ejecutando en un pueblo, que en la capital es bastante complicado y es difícil de proponer, únicamente que son las personas que no siguen. Sí, no, y sobre todo las distancias, el tránsito, acá calculá que nosotros si tenemos que ir al municipio, que nosotros nos manejamos, por lo menos una inmobiliaria, mucho con el municipio, la escribanía, Arba, y estamos, bueno, yo particularmente me encuentro en el centro de Chascomús, entonces estoy en un radio súper cerca de todo, y te diría que hago todo caminando, o sea, ni siquiera tengo que ir de... ¿Ustedes tienen 10 cuadras a la redonda? Exactamente. Hasta la laguna. Hasta la laguna. Sí, 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 sí. No, la verdad es que sí, yo no sé si la gente que está escuchando conoce Chascomús, pero Chascomús ha tenido un vuelco impresionante, nosotros recibimos muchísima gente, por eso es que trabajamos bastante las inmobiliarias, recibimos mucha gente de capital, mucha gente de la costa, aunque te parezca mentira, por ejemplo, de Mar del Plata. Sí, también, contame un poquito, eso te iba a preguntar, ¿el afluente de mayor cantidad de gente que tienen ustedes, tiene que ver con vacacionar o tienen que ver últimamente o después de la pandemia, se me ocurre pensar que esto habrá sido mayor ahí? La gente va a instalar, no sé. No, no, es que sí, tenemos dos factores que antes, capaz que no lo veía, cuando yo te digo antes, te hablo capaz que muchos años atrás, ¿no? Quizás gente que se ha venido a vivir a Chascomús, que no conoce nada, mucha gente grande, mucha gente grande que no quiere estar en un departamento, quiere venir al verde, quiere venir a estar cerca de la familia y venirse a comer un asadito, entonces se vienen ellos y después empiezan a venir los hijos y empieza a venir la familia y porque vino mi hermano, porque... Y así es como que de repente tenemos una amplitud impresionante de familias enteras que se han venido y bueno, todo eso demanda lo que es una cuestión de venta y cuestión de alquileres, ¿no es cierto? O sea, el tema es que, bueno, ustedes saben con el tema de esta nueva ley, lamentablemente el tema de los alquileres, estamos muy complicados porque... Estamos como en Buenos Aires, o sea... ¿Es igual o está mejor que en Buenos Aires? No, acá no hay nada para alquilar, o sea, realmente es un problema, yo creo que a nivel país es un problema por el tema de que primero, bueno, desde que cambió la ley, lamentablemente los valores están muy altos y aparte el plus que nosotros tenemos es que Chascomús también, los propietarios de repente ahora tienen todo en forma temporal, o sea, los departamentos de repente no pasan a ser... Pero no es más, señormente, Mariela, Chascomús, justamente por ser una zona más de veraneo, quizá la gente que vivía hace mucho tiempo atrás dejó su casa, se vino a la ciudad y mantiene esa casa como veraneo. Ahora, ha vuelto seguramente un montón de gente o los hijos o por trabajos a quedarse, pero ¿no tiene esta rutina de ser más veraneo que permanente? No, ¿sabés que no? O sea, vos calculá que antes se vacacionaba en la costa, ahora aunque te parezca mentira, nosotros recibimos gente que quiere vacacionar en Chascomús, y te explico dos razones. Primero los precios, que por ejemplo vos tenés una casa quinta, una casa dentro de un barrio privado, un country, que quizás por la mitad de precio, en vez de estar 15 días estás un mes. ¿Qué pasa? Vienen los chicos, sus hijos, su familia, inclusive los padres, a casas muy grandes y de repente, te cuento, es todo en dólares, ¿no? O sea, la gente está encantada en alquilarlas. Y de repente el marido quizás, o la mujer que tiene que salir a trabajar, ¿qué hace? Agarra la ruta 2 y en una hora y 20 está bajando ahí en el obelisco. Entonces, bueno, es un plan bueno, ¿viste? Para toda la familia. Pues en vez de estar 15 días, estás el doble de tiempo, y quizás por el mismo precio. No tenés el mar, tenés la laguna. Claro, ese detalle de que uno alquilaba 15 días o un mes, en el mejor de los casos, en la costa, y volver, si ir y volver, pues muchos maridos hacían eso, iban y volvían, pero la verdad que 400 o 500 kilómetros no es lo mismo que 100. No, claramente, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, no solamente eso, después ya te contaba, nosotros, ¿sabés lo que nos está trabando Chascomús? Si no estaría muchísimo más repleto esta ciudad, que no hay muchos colegios, o sea, no hay mucha disponibilidad, no hay muchas vacantes, quizás los colegios trabó un poco esa situación, aunque te parezca mentira. ¿Cómo se ayornaron? No, no, porque, por ejemplo, vos a Cancha Común no tenés un colegio, de repente, que sea un bilingüe o de doble escolaridad, generalmente tenés un colegio que es municipal, o tenés unos colegios muy buenos que se llaman la Escuela de Curas, que es el ICM o el IDC, que es el Instituto Divino Corazón, también tenés otras posibilidades, pero la realidad es que si hubiera más colegios, las familias se vendrían, eso es una traba muy importante, y de hecho, hay mucho para contarte, pero, por ejemplo, el tema de no tener colegio para los chicos, no, claramente, las familias no pueden venirse, porque tienen quizás dos, tres chicos, dos, tres hijos, y no pueden venirse. Y entonces, si me ocurre preguntarte, esta oleada de los countries, o los barrios privados, ¿no se fijaron en este detalle? Mira, la realidad es que fue creciendo muchísimo el tema de los barrios cerrados, countries, pero no necesariamente vienen solamente familias con niños, vienen de todas las edades, en un momento creo que te mencioné que venía gente grande, ya directamente, cuando, nada, se jubilan, ya dejaron de trabajar y se vienen a un lugar como Chascomús, no sé si es el único lugar, no podría hablar de otros lugares que no conozco, pero nosotros, yo particularmente, recibo mucha gente grande, gente grande, ojo, tampoco estoy hablando de adultos mayores muy grandes, sino gente grande que quizás, nada, ya cerró una actividad, se jubiló. Hay gente grande, también le podemos decir o podemos mencionar, gente que pasó los 40 años, o sea, grandes porque no son más adolescentes, pero que empezaron a trabajar desde hace un tiempo en la casa. El home office trajo que uno empiece a buscar lugares con más verde, entonces no hay que esperar a cumplir 50, 60, 70 años para decir, bueno, ahora que estoy tan cerca de la jubilación, me voy a descansar. No, yo estoy conociendo muchas familias o muchas parejas y que hemos tenido en común justamente gente que ha ido a alquilar y que siguen trabajando y pidieron traslados de laborales. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. O sea, por eso hablábamos de la tercera edad. No, no hay que esperar nada hoy en día. No, no, para nada. Es más, vos calculás que después de la pandemia, con esto del tema del home office, la verdad es que solucionó muchísimo el tema presencial, el tema de poder realizar un trabajo desde sus domicilios, o quizás solamente viajan uno o dos veces. Y la verdad es que para la familia es un muy buen plan estar en Chascomús, con lo que vos decís, o sea, con un espacio verde, con una amplitud quizás de una propiedad y no en un departamento, no sé, mucho para contarte. Pero esto yo creo que no solamente, insisto, que no solamente pasa en Chascomús, sino me parece que esto es a nivel mundial, me parece. Porque mi hermana vive en Barcelona y me cuenta lo mismo, que pasó esto mismo en Tarragona, en lugares que no es Barcelona propiamente dicho, sino se movieron un poquito a donde es la costa. Bueno, qué sé yo, hay como mucho para contarte. Sí, hay muchos ejemplos parecidos. Yo te pregunto, la gente te consulta mucho el tengo ganas de deshacerme del departamento de Buenos Aires porque quiero venir a comprar, y acá te engancho otra pregunta que tiene que ver en cuanto a los valores. El precio, sin hablar por ahí de números, pero números concretos, porque todo varía, depende de dónde la zona, más cerca del agua, más lejos, me imagino que varía mucho como en cualquier lado. Pero un departamento normal, normal, tres ambientes o cuatro, departamento te estoy hablando, en capital, ¿te da la posibilidad de comprar algo más o menos lindo en Chascomús? Sí, te diría que sí. Lo que pasa es que lo que está pasando en Chascomús, sucede lo mismo en la plata, en la costa, en capital. Nosotros teníamos unos valores que hoy para poder realizar alguna venta, lo tenés que bajar entre 30 y 40%, si no, no podés hacer ningún tipo de operación. Y si se hace, bueno, es porque estaba muy bien de precio. Pero yo creo que así como se bajó en la ciudad, en capital, también bajaron acá los valores. O sea, nosotros antes hemos vendido, por ejemplo, te tiro un precio porque, bueno, no sé, un departamento en 120 mil dólares, por ejemplo. Y hoy si lo vendés en 80, estás bárbara. O sea, ¿entendés? Claro, eso lo escucha el propietario y le agarra en su menage, pero es la verdad. No, tremendo. Porque imagínate que yo siempre considero esto, ¿no? Que mucha gente que pensó, con los años, ahorró un montón de años un dinerito para poder comprar un departamento y para decir, bueno, con esto por lo menos tengo una renta, no tengo que molestar a mis hijos, mala jubilación y demás. Y hoy, como está congelado, bueno, vos sabés, el tema de la ley de alquileres, está congelado el valor, realmente no es bueno el negocio, lamentablemente. Y aparte, en su momento quizás pusieron un dinero importantísimo y hoy, lamentablemente, decayó el valor. Entonces, bueno, nada. Pero, ¿qué va a ser? Son ciclos, me parece, de la Argentina, ¿no? Que uno tiene que estar acostumbrado. No, no, por supuesto. Ahora, a ver, consultas. Yo quiero empezar a charlar contigo porque tenés una visión muy amplia, tenés una visión de muchos años, de estar en una zona donde cambió un poco la idiosincrasia, pero no tanto, justamente. En otros lugares, en otros lugares, no pasaba eso. La realidad es que hay pueblos que siguen siendo pueblos y que siguen con la idiosincrasia del pueblo y recién ahora se están abriendo porque en las cercanías, a 20, 30 kilómetros o menos, se están haciendo barrios privados. No es el caso de ustedes. Ustedes ya me parece que vienen hace tiempo con barrios privados. Sí, mirá, totalmente. Mirá, te voy a contar una anécdota. Yo particularmente vivo dentro de un barrio que tiene, que es un country, en realidad es un barrio cerrado, que tiene 40 años de antigüedad. Estamos hablando de 40 años de antigüedad. Cuando acá no había ni siquiera inseguridad, no había barrios cerrados. O sea, me parece que fueron bastante visionarios los creadores de esto. Igualmente, no es que les fue fantástico económicamente, tuvieron muchos altibajos y demás. Hoy, si vos entrás a una propiedad de 60 hectáreas, por ejemplo, como es este country, que particularmente yo vivo, ¿qué pasa? Tenés muchísima arboleda, tenés todos los servicios. Claro, vos imaginate que 40 años realizaron muchísimas mejoras. Entonces, bueno, vas como con una ventaja. Y yo creo que es uno de los primeros de la provincia. O sea, que fue bastante avanzado. Sí, totalmente. Te pregunto, ¿existe posibilidad de permuta? Estamos hablando de... Sí. ¿Hay necesidad de venirse a la capital? Y la contraposición, la contrapostura, hay necesidad, bueno, necesidad de irse afuera. Creo que hay más que de acercarse a la capital. Pero, ¿esto se da en el negocio? ¿Vos lo ves en la inmobiliaria? Sí, ¿sabés, Verónica, que sí? Mirá, nosotros particularmente tenemos un fuerte que sería Zona Sur, ¿no? O sea, gente de Zona Sur, siendo que aún es más cerca todavía, tenemos como mucha clientela. Se nos acercan a las inmobiliarias en general y generalmente te dicen, pero esto pasa muy diariamente, te diría, muy seguido. Y, ¿qué nos dicen ellos? Que necesitan vender una casa, quizás, que es muy grande, que le quedó grande porque criaron sus hijos ahí y demás, y se quieren venir a Chascomus. Entonces, ¿qué hacen ellos? Nos muestran su casa, o quizás la tenemos ahí en la manga, porque tampoco es que podamos ir a mostrarla todo el tiempo por una cuestión de viáticos y de distancias y demás. Y, quizás, ¿quién te dice que se puede llegar a hacer una permuta? A mí me ha tocado alguna que otra situación con Zona Sur, inclusive en pleno capital. O sea, gente de capital que quería venirse para acá y otros que querían hacer una inversión allá. Entonces, bueno, se realizó ese tipo de permutas que vos decís. Pero todo el tiempo aparece, todo el tiempo aparece. Se me ocurre en función del aspecto económico. O sea, yo entiendo que cualquier, parece que hay mucha gente que vive en determinada ciudad, quiere mudarse a otra y viceversa. Con lo cual, ahí están las dos cartas de, las dos caras de la misma moneda. Pero... Inclusive es más barato, porque una permuta es más barato que hacer dos compraventas. O sea, es más barato a nivel administrativo. O sea, que se ahorrarían un buen dinero. Ah, es muy bueno ese gasto. Claro, sí, sí, sí. Claro, porque, por ejemplo, si vos tenés que vender, por ejemplo, tenés que pagar la comisión inmobiliaria de la venta y luego de la compra. Y además tenés que realizar todos los gastos de una compraventa. Tenés que, bueno, podés reemplazar el ITI dependiendo de qué año la compraste y demás. Pero la realidad es que una permuta es mucho más simple. Bueno, por supuesto que tiene lo suyo, ¿no? Tienen que ser idénticos titulares, tienen que más o menos tener el mismo valor. Hay un par de detalles, ¿no? No cualquiera puede hacer una permuta. Pero las que se realizaron, encantados, ¿eh? Tenemos, María, dos ítems simples. ¿Qué es necesario? Como lo que acabas de decir. ¿Qué es absolutamente imprescindible para poder hacer una permuta y que sea una simple transacción comercial que vos puedas manejar más allá de los detalles? No vamos a ningún detalle en particular. Que los propietarios sean los que quieran en la escritura. Sí. Claro, exacto. Tiene que ser... Y no hay una alternatoria de pederos en el medio. No, exactamente. O sea, tenés que ser un título que sea a tu nombre para poder ingresar la nueva propiedad que vas a adquirir. Que también esté a tu nombre. No es que está a nombre de la tía y que le dé un boleto y que... O sea, tiene que ser... No, título perfecto. Hablamos... Sí, no sé si no me animo a decir quizás perfecto porque yo no sé quizás si tenés un... Eso lo tendrás que hablar más quizás con un escribano que de repente si tenés una sucesión y suceder o natural capaz que sí lo podés hacer. Pero bueno, es más específico de un escribano, por las dudas no me quiero meter en un terreno. Claro, pero lo que sí lo podés realizar es que sea idénticos titulares, no hay ningún problema. O sea, vos podés vender tu propiedad. Yo, Mariela, vendo y vos, Verónica, tenés una propiedad. Y perfecto. Entonces yo la pongo, la de Verónica, la pongo a mi nombre y viceversa. Y generalmente, bueno, lo que se hace, generalmente tienen que tener un valor parecido. Pero bueno, si no también se pueden poner diferencias. Pero la realidad es que yo he hecho, y por este motivo que te contaba también, porque hay gente que no puede vender quizás una propiedad, entonces te la traen en capital. Por parte, el tiempo que se tarda en poner en venta, en comprarlo. Vos estás especulando con que no se venda lo que a vos te gustó. Hay muchos detalles en el medio que hacen que una operación se estire, se estire, se estire, se alargue. Y que, en definitiva, por ahí, cuando concretaste tu parte de la operación, ya no está más la otra. No, lo entiendo. Sí, es que esta sí es tal cual. Y después, bueno, 20.000 cosas para contarte. Por ejemplo, nosotros acá en Chascomús estamos muy vinculados con capital. Porque la realidad es que nosotros no tenemos facultad acá. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos, cuando llegan, terminan la secundaria, se tienen que ir o bien a la plata o bien a capital. Entonces, ¿qué sucede? Buscan alquiler. Imaginate que en estos momentos alquileres, las familias están desesperadas. Vos sabés que en capital, particularmente, no encontrás un alquiler ni de casualidad. Y, bueno, lamentablemente sucede esto, que no encuentran. Entonces, puede llegar a darse también lo de la permuta. ¿Entendés? Porque hay gente que se quiere venir para acá y deja sus departamentos. Y, bueno, y así también se realizan las permutas. Que se han realizado. Yo lo hice con la plata, por ejemplo. ¿Sí? ¿Departamentos para estudiantes? Claro, exactamente. Porque los chicos, llega un momento que necesitan una vivienda. ¿Por qué? Porque se van a estudiar. Y capaz que es un hijo. Después del año que viene, tenés otro hijo que se va a estudiar. Y así. Entonces, bueno, hay familias que pueden, por supuesto. Hay otros que no. Pero los que pueden, a veces, han hecho permutas. Yo, particularmente, en mi inmobiliaria, las realicé. Sí, sí. En la plata, generalmente. O sea, la realidad es que vos estás capacitada absolutamente para cualquier tipo de operación inmobiliaria. Eso ya me está quedando absolutamente claro. Sí, sí. La verdad es que... En un momento. Sí, inclusive, mirá, nosotros estamos... La matrícula nos permite, inclusive, vender en la costa también. Si bien yo estoy físicamente en Chascomús, pero, bueno, siempre te llega alguna que otra propiedad, por lo que sea, porque mismo gente de acá tiene y también se han vendido. Sí, sí. Mientras que el colegio te permita el área y uno no tenga que alterar nada, por supuesto. Yo lo que no puedo hacer, particularmente, es meterme, por ejemplo, a un CUSIGMA con mi matrícula. ¿Se entiende? Yo sí necesito vender algún capital, claramente tengo que llamar a un martillero de CUSIGMA. Está bien. Bueno, pero eso no es tan difícil encontrar. Ahora vamos a... No, para nada. Siempre tenemos colegas, por supuesto. No, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Te hago otra preguntita. Mira, ¿qué pasa con las inversiones del exterior? ¿Hay gente que viene del exterior a comprar a la Argentina o al revés o a vos estás vendiendo? ¿Vos estás vendiendo algo para ir a comprar afuera? Mira, yo te voy a contar un caso muy puntual que a mí no pudo realizarse esa operación porque esta gente quería comprar, venían desde Europa, querían comprar una propiedad acá en Argentina y ellos están acostumbrados al plástico o a transferencias. No existe el efectivo. O sea, que yo te diga que vos me tenés que traer hoy 350.000 dólares cash arriba de la mesa, no lo estarían entendiendo. ¿Y cómo hacés también desde, por ejemplo, Suiza, llegar acá con ese dinero? No, es la transferencia. No hay forma de transferir si no es bancariamente. Claro, pero no es tan sencillo de una transferencia. ¿Viste que después se tiene que hacer por medio de bonos, por medio de títulos? Ya, cuentas, ya. Claro, exactamente. Entonces, bueno, la realidad es que es bastante burocrático. Ellos lo que tienen que hacer es comprar bonos argentinos y, bueno, después acá perfectamente te dan los dólares, ningún problema, pero tenés que abrir una cuenta. Es todo una movida bastante importante que no todo el mundo se anima porque, bueno, qué sé yo, ellos están acostumbrados a algo más simple. Nosotros, no es que les pusimos trabas, simplemente les pusimos cómo era la modalidad que Argentina te permitía desde el exterior venir a comprar una propiedad acá. Bastante engorroso, te lo digo, ¿eh? No se pudo dar la operación. ¿De nombre a dónde? Por ejemplo, de Suiza a acá a Argentina, en vez de hacer una transferencia, porque, no, ellos tenían que comprar bonos, títulos argentinos y, bueno, lo que te comento es que no fue tan simple la operación. Te estoy hablando de un caso puntual, no es que estoy hablando generalizado, ni estoy dando información al oyente que es así realmente. Te estoy hablando de un caso muy puntual que me pasó a mí particularmente. Pero lo que te puedo asegurar y garantizar es que hemos investigado un montón y no es nada simple. Ok. Bueno, ya me estoy imaginando. Yo estoy vinculada con el tema inmobiliario desde otro lugar y la realidad es que cuando hay alguna operación importante o gente que quiere comprarle a los hijos algún departamento chico para cuando vengan, pero la plata está girada desde el exterior, es donde más se puede hacer, como vos decís, tenés ejemplos muy concretos, las operaciones se terminan realizando. Pero no es nada fácil, la verdad que no es nada fácil. No, no, para nada. Ojalá, vos sabés que hubiera sido muy interesante realmente, porque hay familias que, obviamente, cuántos chicos se fueron al exterior, o sea, yo misma viví cinco años en el exterior en un momento, con mi familia y demás. Y viste que allá tenés una moneda quizás más fuerte que puedas venir a invertir a Chasco, o sea, acá a Argentina, a donde sea. Y sí, pero bueno, no es tan simple, no es tan sencillo. Igualmente esto te lo va a tener que comentar un economista seguramente, un agente de bolsa, cómo lo podés hacer para ingresar el dinero y demás. Hay unos ciertos, o sea, por ejemplo, el que vende, por supuesto que si es vivienda única, es la única excepción que puede retirar el dinero por medio del banco y demás, pero bueno, tiene sus detalles. O sea, tenés que estar muy empapado en el tema. Te pregunto, Mariela Di Giacomo, negocios inmobiliarios, líder absolutamente en Chascomús. Esto se los aseguro, muy cerquita de la capital. Para conectarte con la naturaleza es el lugar realmente ideal, con laguna propia, que no la tienen las ciudades que están cerca. Y el agua, por decirlo de alguna manera, o el mar más cercano, hay que hacer otros 200 o 300 kilómetros, con lo cual esto queda muy cómodo. Muy cómodo, como lo dijimos al principio. Si yo te pregunto, ¿qué pasa con los alquileres? Más allá del comentario que me hiciste hace un poco, de que están tan mal como acá en Capital, y como en todo el país, con respecto de la ley de alquileres, estamos como en un falso vivo, ¿no? No sabemos cuándo sí podemos avanzar y cuándo no. ¿Qué pasa con las actualizaciones? O sea, más allá de que lo que se quiere derogar son los tres benditos años, pasar a dos, mi pregunta pasa a ser, la gente te propone, podemos manejarlo sin que esté inscripto, y entonces hacemos una actualización semestral, cuatrimestral. Totalmente. Bueno, hasta ahí, más o menos, se está aproximando la ley. Pero, ¿te hacen planteos leoninos, entre comillas? ¿Arreglemos entre las partes? ¿No estamos tendiendo a eso? Mirá, me tocaste un tema que lucho diariamente con esto. Resulta que, bueno, uno tiene una matrícula, tiene un local a la calle, tiene un nombre, y lamentablemente, si vos tenés una norma, una ley, lamentablemente vos no la podés saltear. Si ellos quieren hacer, como tal cual vos me decís, que quieren hacer cada seis meses, cada tres meses, o entre partes, yo me tengo que correr del lugar. O sea, yo no lo puedo realizar. Me vivo como... No se tienen prórrogas, Mariela, no se piden... Sí, se hacen extensiones, se hacen ese tipo de... Cuestiones, pero la realidad, Verónica, es que si viniera una persona de la nada, que no es una renovación, un contrato nuevo, vos lo que tenés que hacer hoy es... Hay una norma, hay una ley, más allá de que no es conveniente para los propietarios, porque yo lo veo, inclusive, hoy, con la inflación que tenés, congelar un valor está complejo, ¿está? No es que estoy hablando mal o bien, está complejo. Bueno, la realidad es que la gente, ¿qué hace? Me retira directamente los alquileres, te diría. A mí me bajó la cartera de alquileres un montón, porque la gente, ¿qué hace? Lo quiere manejar en forma particular. Y yo, por supuesto que no puedo decir nada. A ver, son propietarios, claramente uno es intermediario y da un servicio. Ellos son los propietarios y les ha costado mucho lograr comprar una propiedad, o sea que es entendible todo. Pero lamentablemente, bueno, ahora que vamos a esperar esto que vos comentás, lo de la nueva ley, a ver si es cada seis meses, quizás es más conveniente. El problema es que, viste que hay un índice que es de casa propia, que tengo entendido, igual lo tengo que chequear bien, pero tengo entendido que es bastante más bajito de lo que estamos hablando hoy entre el RIPTE y el IPC. Entonces, bueno, la verdad es que hay como un descontento con la ley de alquileres y nosotros las inmobiliarias, te juro que trabajamos bastante y nada, es como que hacemos también no solamente de martilleros y corredores, sino de psicólogos, de... Hacemos como de sostén de la gente, tratamos de mediar, viste. ¿Qué te está conveniendo? La verdad es que sí. No, no esperes. Claro, porque vos calculás. El tema de la suba del dólar, mucha gente no entiende. No, tremendo. Mucha gente no entiende, como si el dólar subió, ¿cómo voy a dejar al mismo valor mi propiedad? Tengo que subirla. Exacto. Y entonces, él te explica, estar en el medio, ¿cómo, qué difícil que es estar en el medio entre estas dos partes? El que vende y el que quiere comprar. Es muy difícil, es muy difícil. Y cada 12 horas te cambia, cada 12 horas, bueno, porque soy benévola. Sí, se entiende, por una forma de decir, está perfecto. Pero, ¿sabés cuál es el problema? Que nosotros somos, como quien diría, nexo, mediadores, damos servicio, ¿no? Y la realidad es que nosotros realmente lo vemos cuando la gente, por ejemplo, percibe una propiedad que hoy tendría que alquilarla en 120 y estar percibiendo 48.000 pesos, porque le faltan quizás dos meses más para que esto se renueve. ¿Qué pasa? Cuando vos le decís al inquilino, pobrecito, mirá, se te fue 112% este mes, por ejemplo. 112% arriba. Y te juro que te miran con una cara como diciendo, no sé si no tengo que dejar el departamento, porque no solamente es el alquiler, vos sabés cómo está la vida, para comer, por el tema de los servicios y demás. Por supuesto. Entonces, bueno, la verdad que yo realmente, te lo digo como inmobiliaria, yo estoy muy preocupada con lo que es vivienda, ¿no? O sea, me parece como que esto, no sé, habría que darle como un foco ahí a lo que es vivienda, porque nosotros lo vivimos, acá viene mucha gente y te pregunta desesperadamente que no puede renovar, entonces necesitan otra propiedad, y después tienen que poner tres meses, o sea, más los sellados, más la certificación de firma. No, no, porque vos te encontraste algo más barato, pero resulta que vos rescindís un contrato, perdiste dinero y encima tenés que salir a buscar y tenés que poner, como si nada pasara, tres meses y hoy, en menos de 100.000 pesos un dos dormitorio, te diría que no existe ya, te quedó como obsoleto ese valor. Y bueno, hay mucho para hablar, la verdad, hay mucho, mucho. Yo estoy como sorprendida, preocupada por el tema de la vivienda, ¿no? Porque, o sea, la gente necesita vivir en un techo de algún lado, no todo el mundo tiene la posibilidad de salir a comprar una propiedad, porque aparte no hay préstamos, no hay créditos. Entonces, bueno, estamos como ahí como un poquito complicados. Así es. Bueno, yo voy a despedirte, al final nos dedicamos a vos, a vos, a la inmobiliaria y al problema Chascomús, o al placer Chascomús. La verdad que me gusta más llamarlo placer Chascomús, ¿qué problema? Sí, por supuesto. Porque Chascomús va a visitar y va a comer algo rico, y pasa por las medialunas y muchos paran. Sí, y si dan la vuelta para la laguna hay unos bares divinos, y Chascomús está hermoso, la verdad que está hermoso, ojalá que puedan conocerlo. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir charlando habitualmente de Chascomús y de las propiedades y de las novedades que vos me podés ir acercando permanentemente, así la gente se va enterando que Chascomús se está ofreciendo muchas más cosas que hasta hace unos años atrás, y que eran unos adelantados, eso no tengo ninguna duda. La verdad es que... Tenés razón, este comentario que me hiciste, nosotros teníamos barrio privado hace 40 años, y bueno, y hace 40 años nos hablaba demasiado del barrio privado o de la puerta. No, aparte de la inseguridad hace 40 años no era esto, o sea, estaba... No hay ninguna duda. Yo me pongo en los lentos realmente para contarles y no equivocarme que a Mariela Di Giacomo van a ver, ya cuando están entrando por la ruta, Chascomús, grandes carteles, y es muy capa ella en la zona, muy capa van a ver muchas carteles de Mariela Negocios Inmobiliarios, Mariela Di Giacomo es muy líder en la zona, y si te querés conectar con la naturaleza, qué mejor que comunicarte con ella, www.marieladiyacomo.com.ar, y si te comunicás desde un teléfono fijo, tenés que hacerlo al 02241-1545-7497. Si te querés comunicar desde tu celular, es más sencillo aún. Borramos el 15, y el teléfono es 02241-45-7497, y si no, directamente Mariela Di Giacomo, di Giacomo se escribe, .com.ar, y con ella obtenés, más allá de todas estas transacciones posibles, que todas se pueden hacer posibles, hay barrios, chacras, countries, clubes de campo, o cerca del casco histórico, hay muy lindas cosas, cerca de la laguna, la gente da vueltas como en un pueblo, pero con lindos lugares, no es un pueblo abandonado, un pueblo antiguo y viejo, es un pueblo que se va allornando permanentemente. Así que vamos a tenerte un poco más seguido para que nos vayas contando cuando tenés... Encantada, por supuesto. Me encantó poder charlar contigo en este FMI de este martes, donde hay muchas novedades, y donde ahora les voy a contar a la audiencia, cuando te despidas vos, que las autoridades de la Cámara Inmobiliaria Argentina han cambiado ayer. Entonces ahora les voy a contar a la gente y al público quiénes son los nuevos, por decirlo de alguna manera. Yo te agradezco muchísimo, Mariela, gracias por esta hora. No, yo soy la agradecida que me hayan invitado, para mí fue un placer hablar con ustedes, y por supuesto que siempre a disposición. Muchísimas gracias, y así te despedimos. Hasta la próxima. Bueno, que la pasen muy bien. Un beso, un gran cariño. Adiós. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a algún aviso comercial que hace posible que nosotros estemos al aire en este momento, a esta hora, y todos los días martes, a partir de las 17. Lo dejo a Brian un minutito solamente, con algún aviso, y ya les cuento quiénes son las nuevas autoridades de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Auspicio. Este momento, FINAER. Sistema de garantías para alquilar. RAINCO. Ingeniería y montajes eléctricos. Servicios en hospitales, clínicas, consultorios, locales comerciales, edificios a refaccionar o construcciones nuevas. Somos un grupo de ingenieros especialistas en mejoras continuas y con la última tecnología del mercado. En tierra o subterráneas, para rayos, tendido de fibra óptica, planos de obra, instalaciones y antiexplosivos. RAINCO. Ingeniería y montajes eléctricos. Comunicate al 11 47 36 25 01. Esta cortina nos identifica y nos cuenta que ya estamos en el aire. ¡Ay, qué buena sincronización que tenemos a partir de ahora! ¿Yo estoy aprendiendo un poco más de los temas? O bueno, la verdad que la inercia, y no, no es la inercia, ni es nada. Es estar compartiendo realmente con profesionales esta tarea y esto hace que uno realmente termine aprendiendo. Como sea, para los que estábamos más alejados de la tecnología, terminamos aprendiendo. Bueno, lo que yo les quería contar es que la Cámara Inmobiliaria Argentina tuvo elecciones estos días y ayer ya se supieron quiénes son las nuevas autoridades de la misma. Y les cuento, algunos nombres les van a sonar muy conocidos, algunos son muy amigos, y los vamos a tener a todos ellos a partir del próximo programa contándonos un poco cuál es la nueva tarea de la Cámara Inmobiliaria Argentina en presencia, ¿no? Presencialmente o en primera voz, quise decir. Bueno, como presidente es el señor Iván Ginebra, en la vicepresidencia está el señor Daniel Zampone, el vicepresidente segundo es la señora Mirta Libera, el secretario general es el señor Eduardo Dijini, el prosecretario es Damián Caffarella, el tesorero de la Cámara Inmobiliaria es la señora María del Carmen Linqueniene, el protesorero es la señora Dora Galarza, el secretario de actas es el señor Oscar Mariño, el vocal titular primero, que hoy fue elegido Kenneth Simons, vocal titular segundo, Pedro Botafoco, vocal titular tercero fue elegido Alejandro Aibar, el vocal titular cuarto, Diego Escopad, perdón, Escorapad, Escorapad, el titular número cinco es Nancy Vietes, la vocal suplente primera es Patricio Rodríguez Dacal, el señor Jorge Gallardo es el vocal suplente segundo, el señor vocal suplente tercero es el señor Jorge Alonso, grandes amigos, veo acá, revisor de cuentas titular, Gabriel Rivas, el señor revisor de cuentas suplente ha sido designado Javier Tesari, y miembros del Tribunal de Honor paso a contarles que el primero es el señor y mi gran compañero Alejandro Juan Benazar, titular segundo de este Tribunal de Honor Ricardo Fernández, Norberto Leporez, el tercero, y el suplente Daniel Salaya. Así que, bueno, dicho y mencionados todos ellos, están por supuesto que invitados para continuar con la presencia permanente en este Fortalezas del Mercado Inmobiliario, que hace no mucho tiempo atrás con Alejandro Benazar, hicimos todo lo que pudimos para llevarlo al aire, para que todo el mundo se vaya enterando, y traer al interior del país sobre todo estas cositas que a lo mejor a la capital no llegan, o cuando uno quiere vender, comprar, alquilar y demás, no sabe a veces cómo hacer. Bueno, Alejandro, que es oriundo de San Pedro, habitualmente nos habla del campo, pero siempre está detrás de la ley de alquileres, y de todos estos temas vamos a seguir hablando. Hoy tiene otros títulos, o otros desempeños, pero ya lo vamos a hablar más profundamente la semana próxima. Así que, honoríficamente, con un cargo de miembro titular, y sobre todo de honor, vuelvo a repetir, Alejandro Juan Benazar, compañero de ruta. Nosotros nos despedimos de esta manera hasta el próximo programa, donde vamos a ir desmenuzando cada una de estas pequeñas historias de cada uno de los pueblos, y esta gente nueva que se fue acercando y ahora está ocupando nuevos cargos, también mucha de esta gente es muy conocida porque es del interior del país. Y estas son las historias de las que queremos enterarnos, las que queremos saber cómo andan los alquileres, cómo se van a manejar los alquileres con la nueva ley, qué va a pasar, y lo que me resta decirles así simplemente, estamos próximos a elecciones, próximos a Día y la Madre, próximos a algunos festejos, y próximos a situaciones mundiales, en las que realmente esperemos que se arreglen, se acomoden, se pongan de acuerdo, porque no queremos sangre absolutamente en ningún lugar de nuestro planeta. Yo me despido de esta manera y nos reencontramos, posiblemente en las redes, todo el tiempo, porque esto se sube en forma inmediata, también se suben muchas informaciones más chiquitas y más concisas en el noticía, que se publica todos los días viernes, en el noticioso de la Cámara Inmobiliaria Argentina, y que van a seguir transmitiéndose y subiéndose. Los dejo hasta el martes próximo, que estaremos en vivo, por Conexión Abierta, aquí a partir de las 17, en Fortalezas, de este lindo mercado inmobiliario. Muchísimas gracias. Presentó esta charla, Óptica Roma, la única... Presentó esta charla, Óptica Roma, la única Óptica Express que en minutos te realiza el lente complemento con el aumento que necesitas. Lleva tus lentes y renovate en 15 minutos y en forma espontánea y sin turno. Óptica Roma, Guardia Vieja 3.800, Estado de Israel 4.736, y Malavia 484. Agradecemos especialmente a... SIA, Cámara Inmobiliaria Argentina, FIRA, Federación Inmobiliaria de la República Argentina, ISI, Instituto de Capacitación Inmobiliaria, SEDU, Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, Mutual Inmobiliaria, UOCRA, UOCRA, Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina, AEB, Asociación Empresaria de la Vivienda, Grupo SIG, BRE, Bienes Raíces Ediciones, CECIN, Centro de Corredores Inmobiliarios, FINAER, Garantías para Alquilar, y a toda la familia de FMI, que está bajo el cuidado de una empresa líder en salud, COVER. Asociación Empresaria de Desarrolladores Urbanos, Asociación Empresaria de Desarrolladores Urbanos, Asociación Empresaria de Desarrolladores Urbanos, Asociación Empresaria de Desarrolladores Urbanos,